y que se escuche un grito chivón de mi raza mexicana latina y ahora si todos juntos como dicen? pal centro y pal dentro eso puede mojar la garganta nomas si se la sabe la canta conmigo, sale saludosita, enhorabuena mi gente, dice si te he ido mejor que mi vida pero te he vivido te hice reina y te puse en mi trono tal vez por amor por mi orgullo te puse en el suelo que no se te olvide y de aquel que era estar donde estabas que hacer un buro y de aquel que supe bajarte hasta el suelo y de aquel que supe bajarte hasta el suelo no da más pa' que sepa no cualquiera que tumba en el trono no va a ser el rey y no cualquiera chiquitita no va a ser el rey y donde andas vieja gritona que no te escucho corazón el castigo que estás recibiendo no te lo has recibido no te pidas que hoy te perdone no eres yo no soy Dios mejor pidele a él te perdone todos tus errores el castigo que yo he recibido ha sido tu amor pero si no te bajaste y te perdone y no te perdone que te has merecido que por mí conociste las nubes y por mí ya te subí también supe bajarte hasta el suelo No basta que se vea No cualquiera te tumba del trono No basta que se vea